Lowy León es un cantante colombiano que con el tiempo ha ido consiguiendo mayor reconocimiento por su trabajo musical. Sin embargo, muchas personas lo reconocen por la relación amorosa que tuvo con la empresaria Andrea Valdiri y por el lío legal que atraviesan por la paternidad de Adara, la segunda hija de la barranquillera. En las últimas horas el cantante ha estado en el ojo de los internautas por una romántica publicación que hizo en su cuenta de Instagram en donde él aparece sentado en un sofá negro luciendo un atuendo negro, mientras que delante de él, sentada en el piso, aparece Lisette Córdoba que posa muy sonriente mirando de frente al lente. Esta amorosa fotografía estuvo acompañada por un extenso mensaje en el que Lowy León reveló dos importantes noticias relacionadas a su carrera y a su relación sentimental. Una de ellas es que él y su esposa están celebrando su segundo aniversario de casados. El cantante también afirmó que durante su carrera musical ha habido varios momentos en los que personas se han acercado con el único objetivo de beneficiarse financieramente sin importar sus proyectos. Después de tantos tropiezos con personas que se acercaron a mí para sacar adelante mi carrera y que al final lo único que les interesaba era lucrarse sin importar todo el esfuerzo que hace uno para sacar adelante un proyecto. De esta manera inicia el mensaje de León. En el mismo escrito, el artista dejó claro a sus seguidores que su esposa Lisette Córdoba desde el principio de su relación ha estado con él apoyándolo, considerándola como una mano derecha, su amiga y una gran profesional. Por eso la segunda noticia que Lowy reveló es que ahora Lisette será la responsable de la gerencia del proyecto Lowy León, es decir, que ahora su esposa es su mánager. Por fin encuentro ese remanso de paz en mi vida profesional, que siempre estuvo ahí mirándome con ojos de esposa y que hoy es la responsable de la gerencia de este proyecto Lowy León. Les presento a Lisette Córdoba, mi mano derecha, mi amiga y gran profesional, que cuida de mi carrera y está a la orden para lo que necesiten de mi lado. Por cierto, hoy celebramos nuestro aniversario número 2. Agregó, esta publicación fue motivo de burlas por los usuarios de las redes sociales, quienes consideraron que el artista nunca ha sido del agrado del público por su falta de autenticidad en su proyecto musical y porque siempre se ha arropado bajo la sombra de alguien o de alguna polémica para que conozcan de él y de su talento, que hasta ahora no ha impactado a nadie. Además, por medio de los comentarios, le recordaron que él se dio a conocer por Andrea Valdiri y no por su música, que el que más se lucró de la fama de la bailarina fue él. Muchos aseguraron que esta indirecta también va por el reciente aniversario que tuvo Andrea Valdiri con su esposo Felipe Zaruma, en donde se dedicaron lindos mensajes y se dieron muchos regalos. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.